En estos últimos días hemos asistido a rifirrafe entre el Gobierno Central y el de la Comunidad de Madrid, con motivo de las medidas a adoptar con respecto al COVID-19. Lo significativo es que las medidas salidas del encuentro y desencuentro de estas instituciones del Estado también afectan a Andalucía respecto a las restricciones de movilidad. Esto ha hecho, al igual que otros desde el inicio de la pandemia, están evidenciando la falta de soberanía de Andalucía y la dependencia del Estado, lo que impide que desde Andalucía se puedan tomar las medidas necesarias para paliar y solucionar los problemas motivados por el virus. Y en el escaso margen de gestión que el Gobierno ha dejado a la Junta de Andalucía, solo ha servido para favorecer intereses privados con un consejero de Salud, Jesús Aguirre, que nos provoca vergüenza ajena, como el caso de destinar fondos para luchar contra el COVID a Canal Sur, donde sus colegas ideológicos se reparten el presupuesto en casos que rozan la corrupción económica y sobrepasan con crecer la corrupción moral. Las reclamaciones de la Junta para devolver las competencias de sanidad al gobierno central ponen de manifiesto tanto la falta de soberanía de la institución andaluza para gestionar la crisis sanitaria y las consecuencias económicas y sociales como la incapacidad de los actuales gestores de Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Por estos motivos reclamamos y trabajamos por una República Andaluza de Trabajadoras que garantice el cumplimiento del artículo primero de la Constitución Andaluza de 1883. Andalucía no recibe su poder de ninguna autoridad externa. Esta es nuestra herramienta para llegar a una sociedad justa e igualitaria, con capacidad para solucionar sus problemas. Soberanía nacional y soberanía económica de la clase trabajadora, es decir, independencia y socialismo.